Terero hija de la lucha, terero que no dependas de nadie. Yo aprendí yo sola que tenía que salir adelante. Quiero romper con la sumisión de mi madre y que mi palabra sea respetada. Quiero que mis hijos rechacen la violencia que tuve. Tamal pis que con sal, satama de chipilín con queso ascora. Papel higiénico 3 por un dólar, detergente 4 por un dólar, suavité 4 por un dólar, plato decorado 2 por el dólar. Es la mercadería robada por vencerse, que uno tiene que vender rápido, porque si no la policía se la decomisa. A mí la última cachada me la decomisaron y no me dejaron ni siquiera un poquito de venta. Me quedé sin dinero y sin la venta. La cachada yo siempre la he definido como una bofetada de realidad, porque te sacude, pero a la vez es un grito de esperanza. En el 2011, un grupo de mujeres salvadoreñas con pasados de abandono, violencia y dolor conocieron el teatro a través de un taller impartido por Egli Larreinaga. En un arrebato crearon la compañía La Cachada, donde se volvieron actrices de sus propias historias. Mi vida era frustrante, yo era una mujer muy enojada, violenta, no tenía sueños, no tenía metas. Vivía el día a día, entre el negocio, la casa, mi descarga con mis hijos, el maltrato que les daban. Mi vida era tristeza, mucho llanto, mucho llanto. Era muy sumisa, tímida, me daba miedo hablar con las personas, me costaba mucho entablar una conversación. Pensaba que la vida solo era trabajar y ver crecer a mis hijos y nada más. El teatro nos hizo vernos, es como que nos vimos en un espejo y quizás no nos reconocimos, o más bien sí, pero no nos gustó lo que vimos cuando nos vimos en este espejo. Y bueno, quisimos cambiarlo, fue mucho de trabajo interno. Es una realidad que está ahí, latente, y simplemente el teatro lo que hace es que nos saca de esa cotidianidad y nos vuelve a sorprender. Pero también creo que la esperanza viene cuando ellas están en el escenario contando sus historias, poniendo sus heridas y sabiendo que de ahí han salido y que el contarlas ya es un acto en sí mismo de cambio y por ende para mí de esperanza. La obra Algún Día aborda la realidad de las trabajadoras del hogar, del abandono y de la violencia, no solo de las mujeres de El Salvador, sino de toda Centroamérica. El arte en sí es algo revolucionario y pues permitirnos nosotras estar acá o que nos invitaran y poderle mostrar a México que las realidades son bastante similares, pero que sí nos suceden prácticamente las mismas cosas. También aquí también hay mucha violencia, al igual que allá también hay pobreza, también hay mucha discriminación de clases sociales, o sea, nuestras realidades no están tan alejadas. Nuestras historias, que son las historias también de muchas mexicanas, porque anduvimos por los mercados de aquí, bueno, un mercadito, nos llevaron a conocer un poquito y ver que en todos los países hay personas iguales que nosotras, pero ver que podemos salir de donde estamos con esfuerzos, con mucho esfuerzo, pero que sí se pueden hacer cambios. Y también queremos que lo que están viendo no lo vean tan normal. El teatro es un espejo, y entonces que miren toda esa violencia y la identifiquen y la tengan aquí en sus cabezas y vayan allá y la sepan identificar y dejen de hacer lo que están haciendo, que dejen de maltratar a la gente que les ayuda a cuidar a sus hijos. En mi país dicen, no, que las mujeres son cachimbonas porque pasan esto, esto, toda la violencia. Ojalá un día las mujeres fuéramos cachimbonas, no por pasar tanta violencia, sino porque se nos dé un trato digno. Trabajando y no le paran, trabajando, sí, pa' mi negrito chiquitito, trabajando, sí, trabajando, sí, trabajando, sí.